Ya veo por qué gustó, es increíble banda Stan, es un espejo, los kanjis en la espalda que dicen la frase, el dibujo, la blusa, no lo puedo creer banda, en verdad es, no, no, no se parecen, no se parecen, la neta no se parecen, son idénticos, son idénticos. Música Ah, ese poder comunidad, el poder comunidad, bienvenidos a Junchuruken, un momento les da la bienvenida en este video con estos que también son muy, muy, muy de mi canal, muy recurrentes, bueno, muy de que me gusta hacerlos, recurrentes eventualmente, Actualmente, pero sí creo que son como un sello del canal De los personajes descartados Banda, como ya estamos diciéndole Adiós, adiós, goodbye, gracias por todo Me voy a Street Fighter V Quiero mostrarles otro pack Otro pack de personajes Descartados Encontrados que no llegaron al juego ¿Y por qué digo otro? Porque ya tengo Uno que probablemente no lo has visto O tal vez sí Y ahí hay una serie de personajes que te invito a que veas Este video, el primer pack de personajes Descartados de Street Fighter V Que no llegaron, donde tenemos al alumno De Gain, entre muchos otros Y también algunos personajes que dieron pauta A otros que sí llegaron Como Laura, Nekali Entre muchos otros Y bueno, también ya sabes que si gustas, quieres, puedes Y te sobra para dispararme un cafecito Me puedes apoyar en la plataforma de Ko-fi En mi plataforma de Ko-fi Te puedes unir a mi Patreon Y los links para que todo esto van a estar En la descripción del video Y en el comentario fijado del video Entras ahí Y para un millón Yo creo que no, un cafecito Compas, por esto Es por tu chamba, carna Por esto Otros videos que te gusten De aquí, de mi contenido Comparte el Ikea Y todo ese número de cosas Así que vamos Que chido, anda Ok, comunidad Vamos a empezar con esto También saben que Bueno, ese Sé que también debo ahí Contenido de KOF Personajes descartados de KOF Ya está en la 94, 95, vamos a la 96 Pero ahorita había que soltar esta información ¿Qué es esto, comunidad? ¿Por qué empezamos con este kanji? Aquí a todo lo que da su máximo esplendor Este kanji Directamente es como la La situación de introducción De la presentación de los personajes rechazados Que finalmente no fueron aceptados en el juego Así que con esto Empezamos porque vamos a encontrar Una gran variedad De personajes A continuación Y muy bien, comunidad Vamos a empezar ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es este camarada? ¿Quién es este compadre? Saben que aquí siempre hay investigación Y la investigación Es la siguiente Este Es un personaje Que Capcom Trató de introducir Como En alguna información Que se encuentra sobre él Tenemos que es un personaje De la India Si bien Nos puede llevar Un poco a personajes de Tekken Personajes que probablemente No son muy Recurrentes en el roster Respecto a su nacionalidad Más allá de Dalsim Pero Street Fighter V Tenía contemplado Tenía considerado Y tenía ganas De incluir a este Conocido Como el personaje de la India Aparentemente Lo que alcanzo a ver A mí me agrada Me agrada Yo sé que ya tenemos El chip de Street Fighter VI Donde los gráficos Nos han revolucionado Todo Pero yo sí lo veo Con los gráficos De Street Fighter V Musculosote Desproporcionado Sí veo que este cuate Hubiera podido haber Llegado al roster Creo que eso también Es importante Dentro de esta investigación Que ustedes mencionen Si lo veo en Street Fighter V O no lo veo En Street Fighter V Yo creo que este Todos son personajes nuevos Que no llegaron Pero este yo creo que Si hubiera Hubiera tenido Ahí un lugarcito No sé Ustedes como lo ven Comunidad Así que vamos a pasar A otro personaje Muy bien comunidad ¿Quién es él? Este es un personaje Que tiene un poco más De información Cuyo nombre Le han puesto El nombre de Shin Entre algunos datos Que se encuentran Sobre él Es que es un luchador También de la India Que puede bailar Que puede bailar y cantar Alguna información adicional Sobre este personaje Es que es un actor Super popular Que protagoniza Más de 100 películas Por año Creo que aquí Era una intención Ya sé Quién se les vino a la mente Fei Long Fei Long Vibes Y Un poco más de info Es que su historia Gira en torno A sus enfrentamientos Contra otros luchadores Alrededor del mundo Su sueño Está Protagonizar una película Junto a Fei Long Está obsesionado Con la ropa blanca Y los calcetines Su estilo de pelea Es llamativo Como una película de acción Y usa varios objetos Como palos Ropa Perchas E incluso bicicletas Banda Incluso bicicletas Les voy a decir Particularmente Que cuando dices Fei Long Y crearle La antítesis A Fei Long El némesis De Fei Long A mí se me hace Que es una Un personaje Que habría tenido potencial Creo que Incluso me da Les traigo este contenido Ahora porque Me da curiosidad Si Street Fighter 6 Retomará algunos De estos De estos trabajos Que descartaron En el 5 Como el alumno De Gen Es algo que si Es súper llamativo De hecho también Hasta en los personajes Descartados De Street Fighter 4 Por ahí hay un diseño Muy famoso de Abel Que como iba a ser Abel Luego si quieren Les traigo eso A los personajes Descartados del 4 Pero Díganme que les parece Este personaje Con la información Que les agrego La historia Que tiene De que su sueño Es llamar la atención De Fei Long Y algunos datos Adicionales Sobre su estilo De pelea Y los elementos Que usa Lo ven en el 5 Bueno Ya esa no es la pregunta ¿Les habría gustado Haberlo hizo en el 5? ¿Se les hace atractivo? En sí Como diseño de personaje Déjenlo en los comentarios Sería Jackie Chan Bueno pues En sí Fei Long Bruce Lee Este personaje Jackie Chan Tal vez Vámonos a otro personaje Comunidad Siguiente personaje Comunidad Vamos Estamos entrando En calor Y quién es Cómo Qué le conocemos A ella Básicamente Es Es como Dentro de la información Que se encuentra A secas Es una mujer De Malasia Creo que no hay Tanto que decir Con ella No hay tanto Que rebuscarle Pero sé que Probablemente Su diseño No les dice mucho Sé que mucho También de su diseño Les recuerda a Falke Pero algo de información Sobre ella Aparte de ser uno De los clichés Más abusados En los juegos de pelea Como militar Ahí vemos Tintes Shadaloo Posiblemente Es que esta luchadora Mujer luchadora De Malasia Tenía una pinta Más Estereo Bueno Es que no lo quiero decir así Pero Como mujer vato Mujer vato Creo que entienden Mujer vato Entonces era lo que Se pretendía con ella Y que regularmente Su onda Con ella Era luchar con hombres Le gustaba Ser peleadora Tener este Este prestigio De que era una mujer Que se distinguía Por vencer a los hombres Más fuerte En su pasado Luchó contra un tigre De Malasia Que excedió Los tres metros Y tenía enormes cicatrices En la parte superior Izquierda de su cuerpo Sin embargo Descubrió la emoción De luchar contra Un ser vivo fuerte Y eso le dio La alegría de vivir Es una sobreviviente Que pasa la mayor parte Del año Viviendo en el bosque Y pues es como lo que Lo que le distingue Que es esta cualidad De poder Luchar con vatos Y vencer a los vatos Díganme si les habría gustado Verla O si Ella fue lo que detonó A Falk ¿Cuál sería su Su posibilidad? Si bien se podría hacer Una Sangief femenina Con cicatrices La Sangief Ah porque también Tiene una cicatriz Aquí en el abdomen Banda Chequenla Vamos a pasar Al siguiente personaje Muy bien comunidad ¿Quién es él? ¿Qué estamos viendo? ¿Killer Instinct Vibes? Con estos gigantes De piedra Este Algo así Porque tenemos En este personaje Descartado Conocido como El gigante de arena Según esto Dentro de la información Que se encuentra De este personaje Es que Él tenía un poder Misterioso Que tenía como Un origen Muy desconocido Y en sí Su existencia Es como Un misterio ¿No? Si se dan cuenta Hay un personaje Que lo controla Muy a Tron Bon ¿No? De De Marvel Contra Capcom De Mega Man Obviamente Este personaje De Mega Man Marvel Contra Capcom 2 Donde brilla Más este personaje Marvel Contra Capcom 3 También Y de acuerdo A la información Es que este gigante De arena La persona Que se sienta Sobre su cabeza Lo mueve libremente En ese espacio Porque Puede ser controlado Con algo de Psycho poder Los ataques De ese gigante Son extremadamente Poderosos Un personaje Tipo tanque Inmediatamente Podemos percibir eso Y el planteamiento Con él Es que pudiera Arrojar Grandes rocas Al oponente Tron Bon También te avienta rocas Y cuando el gigante Sufriera daños Su cuerpo Se restauraría Rápidamente Así que Si tú chacaleabas Al gigante De arena Iba a sufrir daños Pero se iban Estos a restaurar Se me hace Más personaje De Vampire Savior Banda Que Street Fighter 5 Para haberlo Visto llegado A Street Fighter 5 Creo que hubiera sido Un personaje Muy bizarro Y si me recuerda Mucho este personaje De Killer Instinct Que tenía hasta caras Así Muchas caras Y tipo tanque Y sacaba un mazote Que abarcaba Toda la pantalla Pero creo que Por ejemplo Estos personajes Gigantes Monumentales Pues ahí tenemos Abigail Entonces estaría Chido ver Cómo habrían funcionado Los memes De Abigail Contra el gigante De arena Así Del tamaño Y pues este personaje Muy trombón Vives A todo lo que da Capcom Luciéndose en diseños Que probablemente Es un dilema El dilema Es a ver Qué reacción Ustedes Qué reacción Creen que habría tenido Este personaje Si hubiera llegado El roster De Street Fighter 5 Tal vez no sería Top tier Pero sería una bizarres Ver estos personajes Más fantasiosos De lo normal Así que Vamos al siguiente Personaje Comunidad Muy bien Comunidad Siguiente personaje Y ya sé Ya te leí la mente Ya sé que estás pensando En Rimuru Ya sé que estás pensando En Nakoruru Rimuru Vibes Y bueno Tenemos aquí A la chica Cazadora De Alaska Ese es el El apólito Que tiene como Dato para ubicarla Y reconocerla Qué hay sobre la niña Cazadora de Alaska Es una niña Dentro de la información Que se le conoce Que es una niña Con que se Ubica en la tundra De Alaska Ahí vive Y es una maestra Cazadora A pesar de su apariencia Puse una fuerza inhumana Y es capaz de lanzar Y lanzar libremente Esta No sé qué será Que tiene arriba Sobre los hombros Y pues le gusta también Pelear Con todo tipo De personajes Hay un rumor salvaje Que circula Entre los luchadores De Street Fighter Y dice que Ella fue desafiada Por alguien Y una vez Fue golpeada Entonces Ella quiere regresar Como más fuerte Para quien la habrá golpeado Quien le habrá puesto Ahí su lección Que ella quiere regresar Para decir Que es más fuerte Su edad Más o menos No está especificada Y básicamente Solo piensa En luchar Vivir y comer En consecuencia También Contra luchadores Más oponentes Particularmente Encontrar A ese que la venció Cuando era un poco Más niña Ella es también Un personaje Que le agradece Mucho a la tierra Y a todos los seres vivos Nakoruru Vives Vive con su padre Cinco hermanos Y todos En esa comunidad En la tundra De Alaska Son cazadores Igual Que ella Comunidad Y pues ahí pueden ver Cómo es que Este Es fuerte Al ser de Alaska Se dice que es fuerte Para ser chiquita Es fuerte Y se ve como tienen Es el dígito 9 El poder Como que tiene Sacudirte Y pegarte Con esto Que está cargando Que no logro Distinguir Muy bien Que sea Que creen que sea Banda Díganme Que opinan De este personaje Que vibro les da Les habría gustado Verlo en Esfer 5 No recuerdo Salvo Colin Un personaje De hielo De Alaska Vibes De la tundra Como tal En Street Fighter Pero tiene Esa mano No tiene Ese toque Ese toque De lechura De Street Fighter Que probablemente Estuvo a nada De poder estar aquí Que es lo que opinan De ella Banda Así que vamos Déjenme en los comentarios Y vamos al siguiente Personaje Y muy bien comunidad Aquí tenemos Un personaje más Yo sé que probablemente La mayoría de ustedes Estén diciendo Que onda Si ya lo pasas De nada más Se quito el chaleco Y el camuflaje En vez de traerlo La blusa Lo traía en el pantalón Pero no Parece ser Que si es un personaje Muy diferente Muy distinto Inclusive tiene Hasta algunos datos Informativos Cuya historia Está un tanto Interesante Esta es como Una investigadora En la cocina Pero muy particular Les explico Porque Ella es una mujer Salvaje Que mata con las manos Desnudas a todos los animales Para luego Cocinarlos Entonces Ella puede hacer Que sus oponentes Se desmayen Debido a la gran fuerza Que ha adquirido Con esa actividad Cuando ella Era una niña Fue atacada Por un oso gigante Entonces Cuando vivió Esta situación Y pudo superar Todo este miedo Sintió que Ese momento Fue como un partidaje En su vida Y Después de todo esto Pudo publicar Un libro Sobre su historia Pero Más que nada Como que Ella Pensando en el personaje El fuerte También tiene Un blog público Contrario al personaje El fuerte Que como que Sus habilidades de cocina Son más buenas Son más tranquilas Son más soft Más ordenadas Ella es como que Habilidades de cocina Más salvajes Más violentas Es como Lo que Lo que se narra Un tanto Sobre esta historia Pero aún así Con toda esta historia Me agrada Me agrada Que el fuerte Tenga como Este personaje De contrapeso Este némesis Que también vimos Al inicio del video Con el El que admira Fei Long Que quiere conocer Porque creo que Estos personajes Llegan para reforzar Un tanto A estos otros personajes Como por ejemplo En KOF 15 Que está pasando De que Metes a Luong Con Blue Mari Y con Vanessa Pues para darle Un poco de Fuerza al personaje ¿No? Y estas estrategias Son bastante Funcionales Creo que Pero aún así El diseño Siento que está Medio pobre 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 Medio cliché Se pudo haber desarrollado Más Medio se parece La relacionamos Con algunos otros Las cicatrices Se parece bastante Al anterior Solo como que Con otro skin Aunque aún así El fuerte Tiene un gameplay Único en su existencia Igual que el de Ángel Creo que no No O sea No Bueno Por ejemplo Por ejemplo Shunai Shunai que necesitaba Un poquitito de push Se le agrega Su contra ¿No? Que es como Isla Su antítesis Un némesis Aquí puede ser Ese del fuerte El fuerte Todo amistoso Acá con alguien Violento Que también Se mete en la cocina Pero la cocina Salvaje Pero no O sea Me gusta la historia Más no el diseño De personaje mostrado Ojalá No sé Mejor díganme ustedes Que es lo que piensan Y vamos a pasar Otro personaje Y aquí tenemos Banda Deje lo mejor Para el final Así es Buongiorno Buongiorno Es el nombre Que tiene En su equipo Escrito Con Kanjis ¿Y por qué En italiano? Pues porque Ella es una chica Italiana Aquí lo mejor Para el final Banda Este personaje Si me estremece Si lo veo Por varias cuestiones Temas de diseño Yo sé que muchos Les están llegando Las Yuri Skin Contest Vibes Y ahorita Iremos más para allá Pero anda Chequen nada más Miren Ella es una chica Italiana Que creció Viendo anime Leyendo manga Y se obsesionó Con la cultura Japonesa Banda Su pasetiempo Su pasetiempo Es el cosplay Y ella produce Toda su ropa Sola De entrada Con leer eso Ya tienes un nicho De mercado Un nicho De jugadores Ya me imagino Como su actitud Su manera De desenvolverse Siendo italiana Pero fanática La cultura Este del anime Japón Manga Cosplay Todo esto Se tiene Todo en uno Ella Entre otras De extendiendo Su información Ella cree Que puede hacer Cualquier cosa Con su espíritu De lucha Pero por qué Piensa esto Porque ella cree Que en realidad El poder que ella posee Viene de su interior Viene del alma Aunque ella misma No comprende El verdadero origen Y la naturaleza De sus poderes Ella lo justifica Pensando que se debe A que Tiene el ki O sea El ki de Dragon Ball Imagínense O sea Relaciona sus poderes Con el mundo del anime O sea One Punch Man Y que soy fuerte Y que hice abdominal O sea Creo que Que queda bastante bien Como este personaje Muy Street Fighter Creo que también La ropa nos da Muy Yang Jun Hoy día Jamie Vibes Creo que sí Que tiene el estilo Del 5 Transición del 6 Ya que también Por ejemplo Nos recuerda mucho Un tanto al diseño Si no me equivoco Un poco Makoto Sin La parte superior De su uniforme De su kimono Bueno De eso Y también Hay otro personaje De como sería Belle Que creo que iba a ser mujer Y sí O sea Siento que es como Preservar esas buenas ideas Para intentar Encontrar al personaje Que las deba poseer Y bueno Continuando con la información Que se tiene Con ella Pues que justifica Sus poderes Que no sabe La naturaleza Y el origen De los mismos Cree que es el ki Y cree que es La materialización De su espíritu de lucha Pero también Hay más información Precisa Que es una Alumna De Rose Chica italiana Alumna de Rose Su verdadero nombre Es Margarita Pero chequense Nada más de esto Banda Entre los compas Entre los amigos Su nombre Lo puedes abreviar O le puedes decir Como Rita Margarita Acá entre la banda Entre los compas Rita No Ya tenía todo Ya tenía todo Este personaje Rita Margarita Ya hasta tenía El como le decimos ¿No? Como le decimos Como nosotros Solemos simplificar Los nombres Y así de De Como a esta Elizabeth Que le decimos Chabelita ¿No? Ah Chabelita O así Margarita Rita Ah La Rita Y bueno Comunidad Yo sé que ustedes Tenían aquí La inquietud El dato Y si ustedes Tienen esa gran Tremenda buena memoria Seguramente se acordaron De este concurso De skins De este skin De pandillera De Yuri Y si La similitud Es brutal Acuérdense que Este es uno De los skins Que calificaron Donde Street Fighter Su cuenta En este concurso Decía Vota por este disfraz Haciendo click En me gusta En este tweet Para que un me gusta Cuente como voto Se debe colocar El me gusta En este tweet Un me gusta Un comentario Y un retweet No contará Este tubo El día de hoy 12 mil Punto 6 12.6 mil Me gusta Gua caro O sea 12 millones 6 mil Me gusta Tanto así Si 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 Bueno El chiste Es que Que sé que Ubican Este skin Pero realmente Banda Realmente Es como decir Ya veo Porque gustó Ya veo Porque gustó Es increíble Banda Están Es un espejo Los kanjis En la espalda Que dicen La frase El dibujo La blusa No lo puedo creer Banda En verdad Es No 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 se parecen No se parecen La neta No se parecen Son Idénticos Son Idénticos No se parecen Son Idénticos No manches Banda Siento Que si Me interesa Sobre todo Sus comentarios Si no me habían dicho De los otros personajes Porque tal vez No les motivo De margarita Si díganme Banda La chica Cosplay Anime Que posee un gran poder Que no sabe De donde viene Pero fue entrenada Por Rose Confecciona su propia ropa Porque le encanta El cosplay Y tiene poderes Que ella cree Que dice Ah esto es el ki Con que no sea El ki de Yamcha Con que no sea el ki de Yamcha Todo está bien Con margarita Que se le conoce Entre los compas Entre los compas Le decimos Rita Ahí lo tiene En comunidad Este Déjenme en verdad Sus comentarios Esta Es un video Que tenía ganas De hacer de hace tiempo Otra Otro DLC pack De personajes Descartados De Street Fighter V Les recuerdo Que ya había uno En el canal Esto está anclado A un playlist Donde pueden ver Más personajes Descartados En juegos de pelea De varias franquicias Incluso Garou Para que vayan Y lo chequen Y comenten Vengo del video De Street Fighter Y wow Me gustan Estas secciones De personajes Descartados Que no fueron considerados Había que cerrar Con broche de oro Este set De personajes Descartados Díganme su favorito Si volviendo Al pasado Un poco La pregunta Es doble ¿Cuál Me gustarían uno? Para Street Fighter 6 Creo que es la mejor dinámica Que podemos hacer Espero traerles Más videos De personajes Descartados Esta documentación Facts Nada ficticio Porque me laten Estos datos De ocultos Estas investigaciones Así que espero Sus comentarios Comparte el Ikea Y todo ese Número de cosas Comunidad El poder del chorrio El poder del chorrio A personajes Descartados De Street Fighter Y de todos los juegos De pelea Que veremos aquí En John Churruken Me los cuido Y acompañe siempre Hasta la próxima Bye bye Chau Chau